de Kamaru Osman y Leon Edward. Una trilogía. Cuando tú escuchas la palabra trilogía, ¿qué te despierta? ¿Y crees tú que esta va a ser una gran trilogía o no tanto? Bueno, lo primero, hermanos, ¿cómo estamos? Qué alegría, qué placer, qué gusto, porque hoy es un día grande, porque a nosotros a todos nos gusta también el fútbol, juega nuestro Real Madrid contra el Liverpool en Champions, pero aparte de todo eso, para mí también es un día grande porque es un honor estar aquí con vosotros, con los referentes como sois, aparte de mis amigos. Así que estoy muy, muy feliz de poder estar aquí un ratito con vosotros. Cidiéndonos a tu pregunta, don Ebro, pues bueno, yo creo que es una trilogía que quizá llega en el mejor momento de la carrera de Leon Edward, pero no en el mejor momento de la carrera de Kamaru Osman. Como expectativa, sí que es una grandísima trilogía. Como cartelera de Londres, no es la mejor cartelera que se haya armado en la historia, pero es muy, muy grande, especialmente para los europeos, porque contamos con luchadores, especialmente de las islas británicas, que están pegando muy fuerte o que están empezando a emerger, con lo cual podríamos hacer un repaso de horas y horas, pero por dar así algún nombre suelto, Mohamed Mokaev, Sam Peterson, Jay Herbert, que vuelve después del Caudillato Pura. Bueno, hay un montón de nombres que son súper interesantes, Jack Shore, etcétera, ¿no? Pero bueno, por no irme por las ramas y seguirme la pregunta. Es una gran trilogía, tiene bastantes incógnitas, especialmente la incógnita de cómo será la respuesta de Kamaru Osman en el plano mental. ¿Cómo va a volver después de haber sido, pues, no sé, una de las grandes sorpresas, diría incluso, en una pelea titular en la historia, porque faltaba solo un minuto, estaba ya del lado de Kamaru Osman a todas luces en las cartulinas y de repente conecta esa patada que le hace tambalear, pues, un poco la vida y la carrera de Kamaru Osman, más allá de que llevara un 15-0 en UFC, ¿no? Y fuera un campeón tremendamente sólido y dominante, pero por eso mismo el shock es tan grande. Yo vengo con muchas expectativas. Sí que es cierto que tengo ciertas incógnitas, como por ejemplo, y es algo que se está comentando bastante, las rodillas de Kamaru Osman, que viene tan fastidiado que él mismo lo ha dicho, que tiene que darse la vuelta en las escaleras, apoyarse en el pasamanos y bajar, o caminar mejor por el césped que por el asfalto. Permíteme un momentico, Álvaro, y eso es lo que decía Eduardo, porque eso, yo recuerdo una vez una entrevista que me lo dijo el propio Gilbert Brung, me lo dijo, oye, tú no tienes idea de cuando termina un entrenamiento Kamaru tiene que darse no sé cuántos masajes, ponerse banda, ponerse gasa, porque es un rosario de lesiones. ¿Cómo él se mantiene para la pelea? Yo no lo sé, pero después de la pelea es increíble cómo él tiene la rodilla, los tobillos, todo desbradado. Claro, claro, y eso es un punto súper importante, porque hablamos de que el campeón ahora es Leon Edward, que tiene un striking de élite, que ya hemos visto cómo en la pelea anterior iba a hacerle muchísimo daño precisamente a la rodilla. Es lógico, sabes dónde está mal, con esas patas frontales, con esas patas oblicuas. Entonces tengo la incógnita de, es de verdad, está Kamaru Usman como para poder arrebatarle el título. Por nivel, por desempeño, ya vimos en la pelea anterior que sí, que solo un mínimo despiste le pudo costar el combate, si no se lo habría llevado Kamaru Usman. Entonces, eso me hace pensar que puede ser favorito en este combate, pero chicos, hay muchísimos detalles o factores que van a hacer que se incline de un lado o de otro. O sea, son pequeños aspectos técnicos y lo que sí que tengo claro es que a Kamaru Usman no le quedan muchos combates al máximo nivel por cómo está, ¿no? De destrozado, con las rodillas, espalda, etcétera. A ver, Colmenero, y se está llenando el Real Café porque aquí vamos a vivir el partido. Ha llegado el CFO del Real Café Ebro, Yandy Rodríguez, CFO, CFO, CIO, CIO, y bueno, yo soy el ayudante. A ver qué se me pega. A ver, Colmenero, explícame algo antes de seguir hablando de la pelea principal. ¿Cómo lo viven ustedes allá? Porque tú la transmites, ustedes, tú estás en el equipo normalmente que transmite MMA y que transmite las UFC, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? Cuando es en Londres, por ejemplo, que es una hora buena para España, o cuando es en Las Vegas, que es tarde en el este, pero allá es de madrugada, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo hacen los fanáticos de MMA? Es una pregunta buenísima, Vikingo. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, porque, mira, te voy a poner un ejemplo, con mis amigos, con mi círculo amigos. Yo justo tengo la suerte que le gusta mucho la MMA a muchos amigos míos, ¿no? Tenemos un íntimo amigo que es luchador profesional, del cual yo soy su manager, que se llama Álvaro Ucendo. Entonces, bueno, tenemos como un círculo bastante cerrado, pero hay muchos amigos míos que esta es una oportunidad muy buena para que nos juntemos en una casa a las 5 de la tarde y podamos ver la UFC y algunos de ellos la vean por primera vez. Esto mismo a las 3, 4 de la mañana es imposible, es prácticamente imposible que lo hagamos. Entonces, el horario lo que nos va a permitir es que el fan iniciado novato, o el que nunca lo ha visto, o incluso el casual, el que lo ve de vez en cuando, se vaya a poder meter en una casa, en un bar o donde sea, a ver el evento. Para nosotros nos viene muy bien, ojalá pudiéramos tener más carteleras en este horario. A medida que vaya creciendo, el día que venga a España, el día que siga viniendo a Italia, a Europa, pues sí que vamos a disfrutar más de ello y tiene una relación directa en la audiencia. O sea, es innegable. La gente no lo ve a las 3 de la mañana igual que a las 5 de la tarde. Es una hora muy buena para nosotros. Y se nota mucho. Yo, de hecho, este año estuve cerca, estuve acreditado para ir a Londres, pero bueno, por ciertos trabajos, proyectos, como comentabas antes, aparte de Eurosport, estoy en el periódico ABC, estoy bueno, con diferentes proyectos que estoy creando y no me he podido permitir ir a cubrirlo sin que hubiera un peleador español en la cartelera. El jefe de deportes ABC es Migueles, ¿no? José Migueles, efectivamente, un atlético. ¿Sabes qué? No, es que yo lo escucho en Libertad Digital, o Juanma, todos los días. Yo soy muy fan de ese programa, me río mucho, es un gran programa de radio, y Migueles, como buen atlético, siempre está de mal humor. No sé cómo será. Como buen atlético, no, en serio, Ebro, como buen atlético, siempre está bravo, siempre está de mal humor, y además no puede con el Madrid, sufre más todavía. Pero bueno, lean a Álvaro en ABC y síganlo evidentemente en Colmenero, en su canal y donde quiera que esté. Ha estado creciendo Ebro muchísimo en mi canal. Aquí estamos en dos canales a la vez, en Cerebro en los deportes, con Ebro Eduardo Martel, el vikingo. Por alguna razón, la audiencia de España ha estado creciendo muchísimo en mi canal. Esa es la tercera mayor audiencia que tengo. Estados Unidos uno, México dos, tercer lugar España, y me alegra muchísimo, y creo que es tema de UFC, de MMA. No creo que sea tema de boxeo, creo que es un tema de UFC y me gusta mucho. Ahora, aquí mencionamos, Álvaro, y me tomo la segunda pregunta porque la primera era para que tú nos ubicaras. Aquí yo he mencionado mucho con Ebro un ejemplo como el de Frankie Edgar. En el 2010, la primera pelea en Abu Dhabi, primer evento, le gana a BJ Penn, una pelea que probablemente debió perder y ya en la revancha en agosto en Boston de ese año, 2010, le gana bien. BJ Penn se fue para abajo, Frankie Edgar se fue para arriba, tuvo su grande batalla, su legado. Estamos subestimando a Leon Edwards cuando le dice, no es que le dio una patada de suerte, o realmente este británico puede volver a ganar el sábado. Puede, puede, por supuesto que puede. Y si lo seguimos solo a eso, sí que lo estamos subestimando. Hay que recordar el primer asalto, por ejemplo. Primer asalto, ojito, derriba por primera vez en la historia a Kamaru Guzmán, que no había sido derribado en UFC del todo, completo, ¿no? Había sido medio tirado, pero no había contado como takedown. Le gana a la espalda. Es verdad que le vimos un poco de falta de acción, ¿no? De, oh, sí le tengo, he tomado la espalda, ¿ahora qué hago, no? Le faltó un poquito más en suelo. Pero fue un asalto dominante para Leon Edwards. El segundo, el tercer y el cuarto son en las cartulinas para Kamaru Guzmán, pero con su estilo, posicionando, haciendo su trabajo, pero no dándole una paliza. Entonces, obviamente era una pelea que iba del lado de Kamaru Guzmán, pero había sido incluso por momentos más peligroso Leon Edwards. Con lo cual, no nos podemos fijar solo en fue una patada de suerte. No, no, no. Tiene nivel de sobra. Lo que pasa es que ponderando las facetas del juego y sabiendo que últimamente este tipo de peleas siempre acaban recalando en la lucha, aunque sea por momentos, ahí sí que Kamaru Guzmán va a ser favorito y va a ser superior. Siempre y cuando le respeten bien las lesiones. Pero claro, yo es una pregunta que también os lanzo a vosotros, chicos, que me interesa saberlo, que es hasta qué punto, si no está, nunca llegan al 100%, ¿no? Pero si no está al nivel suficiente como para meterse en la jaula, para recuperar su cinturón, hasta qué punto lo va a hacer, ¿no? O sea, yo creo que aunque tengan dolores, molestias, tiene que encontrarse decentemente para ir a por el cinturón, ¿no, Grace? Yo te voy a responder y creo que después también tú me respondas en la reflexión. Yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, que es un maestro de Kill Cliff. Kamaru como que comparte su trabajo entre Kill Cliff y Elevation Center. Y en Kill Cliff lo han visto bastante bien, lo han visto bastante bien. Me han dicho, no tiene problema, está sin ningún tipo de tema físico. Ahora, una cosa es eso, la práctica, el sparring, lo otro es la realidad. Y puede ser que allí León lo exija demasiado y él de alguna forma se desmorone si no está físicamente al ciento por ciento. Ahora, yo te pregunto, mi querido Colmenero, yo le decía a Eduardo que si Kamaru Osman pierde, para mí él se retira. Para mí él no. Yo no veo a Kamaru, con todo esto que hemos hablado, si él pierde la motivación para volver va a ser bien complicada. Yo creo que la presión que tiene Kamaru es más grande que la de León. Y León tiene una presión de hacer las cosas bien en su público, en Londres, que se yo. Él decía, yo nunca he perdido aquí, pero yo siento que Kamaru tiene mucho en juego. Y por supuesto, cuando pasa el tiempo, vamos a ver con calma lo que hizo Kamaru, que fue un gran campeón. Gran campeón. Como en su momento, Tyron Woodley fue un gran campeón y ya ni nos acordamos de él. Pero, ¿tú crees después de esta pelea, si Kamaru pierde, también tú crees que él se puede ir, que se puede decir ya para qué voy a seguir en esto? Es una muy buena reflexión, Ebro. Tiene todo el sentido del mundo, porque la motivación cuando hayas sido un campeón dominante, sólido, defendiendo muchas veces, te arrebatan el cinturón de ese golpe que no es de suerte, es defecto en el último instante. Y ahora llega como tu posibilidad de volver a recuperar el trono. 35 años, las rodillas tremendamente destrozadas. Un legado ya muy importante. ¿Qué motivación pueda tener? Especialmente cuando cada campamento puede ser un infierno. Vamos, seguro que está siendo un infierno para él, más allá de que llegue muy bien de forma para ganar a Leon Edward. Tiene que ser un infierno vivir con tantos dolores y que te cambie la vida, como comentábamos, ¿no? Tener que andar por el césped en tu vida cotidiana, siempre que puedas, de los dolores. Con lo cual, no sería nada extrañar y es una buena reflexión. No me había parado a pensarlo, porque estoy como muy centrado en el combate y pensando mucho en el análisis deportivo-técnico, pero no en el post-combate. Si pierde y pierde de una manera estrepitosa, yo creo que podemos estar viendo un retiro. 35 años, mucha lesión. Podría ser, Ebro, podría ser. Es una buena reflexión. No lo descarto, además, especialmente cuando él es consciente que ha llegado a un prime, que es muy difícil que recupere, y por detrás vienen luchadores emergentes que son demasiado monstruos y que están demasiado bien preparados. Y además no han tenido tanto desgaste, como Sapkar Ramonov, como Hazachi Maeve, incluso, bueno, pues, Gilbert Valls, que puede estar. De Al-Muhammad. De Al-Muhammad, efectivamente. Creo que sería ya demasiado para él. Pero vamos a ver, porque si gana, que tampoco nos extrañe, que diga, bueno, yo ya he recuperado mi cetro, me voy. Por dolores, por lesiones. También. No lo sabemos. Pero es una buena pregunta. Lo que yo estoy convencido es que no le quedan muchas. O sea, le puede quedar una o le pueden quedar tres. Pero me extrañaría que más. Ahora, estamos en un momento, antes de hablar de otras peleas, si quieres. Pero estamos en un momento que hemos vivido cierta tendencia recientemente en el UFC Álvaro Ebro. Perdió Amanda Núñez, después recuperó su corona. El revancha inmediata. Perdió a Desaña, pero antes de eso, Camaro perdió defensa inmediata. Perdió a Desaña defensa inmediata. El próximo mes aquí en Miami y lo vamos a vivir. ¿Qué está pasando con los campeones que están perdiendo? ¿Qué está pasando con estos campeones? Mira, los tres parecían invencibles. Los tres, en algún momento, ¿no? Amanda ni se diga. Nadie se le acercaba a Desaña. Iban para, y fue a las 2-0-5. Y Camaro le ganaba a todos dos veces. Le ganaba dos veces a Colby. Le iba a ganar dos veces a Edwin. ¿Qué está pasando con los campeones del UFC, Colmenero? Yo, mi opinión es que se está evolucionando todo, que estamos logrando hacer una obra de ingeniería en lugar de un deporte. Esto ya empieza a ser tanta tecnología, tanto estudio, tanta evolución, tantas facetas, tanto nivel, que al final se empieza a convertir ya en una ingeniería, en una gran obra, ¿no? Tienes que tirar mucho de estrategia, tienes que... Claro, muchas veces lo hablamos, que cuando un campeón, por ejemplo, está diciendo, como era el caso de Valentina Sechenko, me da igual enfrentarme contra quien sea, que yo estoy preparado para cualquiera de ellas, claro, pues cada una de ellas se está preparando únicamente para Valentina. Con lo cual hay como 5 lobas mirando y únicamente fijando su mirada en la campeona, en este caso Valentina, para descifrar su juego, para hacer una estrategia. Y así con todos los campeones está sucediendo. Y la respuesta sobre todo es que esto son las MMA. A mí me gusta decir que las MMA es aquel deporte en el que el favorito es el menos favorito de todos los deportes. Porque en un partido de tenis te remontan el set, pero aquí ya lo vimos. Es como si fuera ganando prácticamente los 3 set a 0 o 3 set a 1, Kamaru-Husman, ¿no? Es una, digamos, una analogía improvisada, ¿no? Avesaia y Valentina, perdón. Los 3 estaban ganando y los 3 fueron terminados de una manera u otra. Dos en el cuarto y una en el cuarto, ¿no? Es lo bonito. Es lo bonito que en cualquier instante, una décima de segundo, te lo cambia todo. Y eso es lo que está haciendo que las MMA sean pues tan impredecibles, tan bonitas y se esté arrastrando tanta gente. La cosa es que todavía tenemos que hacer y lo estáis haciendo vosotros. Increíble, desde hace mucho tiempo. Y yo pues lo trato de hacer en las retransmisiones y en el canal también, que es acercar más, incluso el deporte, aquel que no lo conoce tanto. Por ejemplo, yo sé que vosotros, aficionados de boxeo, aprenden MMA con vosotros también y les vais explicando un poquito cómo funciona, ¿no? Lo que nos falta es que la gente lo entienda más el deporte. Pero es que tiene tantos factores de hacerlo un deporte tan único y con tanto crecimiento que es súper bonito. Pero básicamente y por resumir, yo creo que es la evolución del resto de peleadores que está haciendo que se equipare todo muchísimo. Pero aún así me sigue pareciendo muy comprensible porque lo veíamos hace nada a la forma...